En el año 1086, San Canuto, rey de Dinamarca y padre del Beato Carlos el Bueno, fue asesinado en la iglesia de San Albano, Odense. Teniendo solo cinco años, Carlos fue llevado por su madre a la corte de su abuelo materno, Roberto, conde de Flandes. Cuando se hizo adulto, llegó a ser caballero y acompañó a Roberto en una cruzada a la Tierra Santa, donde se distinguió. Cuando volvieron, Carlos luchó también con su tío contra los ingleses. Al morir Roberto, su hijo Balduino lo sucedió y designó a Carlos como su heredero. Al mismo tiempo, planificó el casamiento de Carlos con la hija del conde de Clermont. Durante el reinado de Balduino, Carlos se asoció estrechamente con él y el pueblo llegó a estimarlo en alto grado por su sabiduría y santidad personal. Al morir Balduino, en el año 1119, el pueblo hizo gobernante a Carlos, su primo. Carlos dominó su pueblo con sabiduría, diligencia y compasión. Se aseguró de que los tiempos de tregua fueran respetados y luchó contra vendedores del mercado negro que acumulaban alimentos y esperaban venderlos a precios astronómicos a la gente. Por esto, incurrió en su ira imperecedera y un día, en el año 1127, mientras Carlos rezaba en la iglesia de San Donato, lo atacaron y mataron. Oración Oh Dios, omnipotente y eterno, tú capacitaste al Beato Carlos a luchar a muerte por la justicia. Por su intercesión, ayúdanos a llevar toda adversidad y a pegarnos con toda fuerza a ti, que eres la vida. Amén. Ángela de la Cruz nació en Sevilla, España, en el año 1846. Desde temprana edad sintió gran devoción hacia el Cristo crucificado. Ella fomentó esta devoción junto con la extrema pobreza de la cruz en sus hijas religiosas de la congregación de la cruz, una institución dedicada a los pobres y a los más humildes y menesterosos. En esta comunidad, sus miembros tenían que vivir con y como los pobres. La comunidad existía solamente con donaciones dadas voluntariamente. Las hermanas se consideraban como peregrinas y recibían limosnas con gran humildad. Además, la pobreza que abrazaban las hermanas de Santa Ángela debía ir más allá de una privación contemplativa. Se les pedía que trabajaran con las familias pobres, los huérfanos y los enfermos, y dieran enseñanza fundamental tanto a los niños como a los adultos. Todos debían recibir de las hermanas dinero, alojamiento, instrucción, ropas y medicinas, y todo debía darse con amor. Ángela murió el 2 de marzo de 1932 y fue canonizada en el año 2003 por el Papa Juan Pablo II. Oración Dios misericordioso, Padre nuestro, permite que tu pueblo siga el ejemplo de Santa Ángela e imite la pobreza de Jesús crucificado, que compartamos generosamente con los más necesitados. Amén. Dios misericordioso, Padre nuestro, significa escuchar el importa con hijos de la